El visto del amor no existen garantías Se entrega el corazón y a veces lo lastima Quizás ignoramos todas las señales Y queremos volar y es demasiado tarde Pero tú sigues frágil al amor Me entregas sin condición Y sales lastimada y te culpas Pero no, el amor siempre es de dos Y si no saben quererte Amiga, ellos pierden Una gran mujer No han descubierto La luz que hay en tu alma Tu chispa te encanta El cielo en tu mirada No han descubierto El mar que hay en tu pelo Sigue, no tengas miedo Pronto aparecerá Tu otra vida No han descubierto La luz que hay en tu alma Tu chispa te encanta Tu chispa te encanta El cielo en tu mirada No han descubierto No han descubierto El mar que hay en tu pelo No han descubierto Si no tengas miedo Si no tengas miedo Pronto aparecerá Tu otra mitad No han descubierto No han descubierto No han descubierto Gracias por ver el video.